Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos ATH-TW-X9 de Audio-Técnica. Muchos de vosotros ya conoceréis la marca Audio-Técnica, sobre todo por la fabricación de auriculares con los ya míticos M50X para producción o incluso giradiscos como los LP120X que le han dado mucha fama a la marca. En esta ocasión os venimos a presentar un modelo True Wireless y lo hemos querido traer sobre todo por su gran calidad de sonido, buenos acabados y también mucha funcionalidad que a mí realmente me ha sorprendido. Aquí como veis tendríamos también presentados los accesorios que van a acompañar a estos TWX9. En primer lugar, como siempre, el típico papeleo con la garantía, manual de usuario, también un pequeño folleto que nos invita a descargaros la aplicación del Google Play o del App Store. También vendrá evidentemente la funda de carga con los auriculares en ella y también lo que me ha sorprendido mucho, como veis, es el gran surtido de tips o de almohadillas que nos lleva y también es bastante poco habitual, sobre todo porque además de venirnos en varios tamaños, nos vienen en diferentes longitudes, que esto no suele ser habitual en auriculares sin IA, normalmente nos suelen venir tres o cuatro tamaños, pero siempre de la misma longitud. En este caso tendremos, como veis, cuatro pares de diferentes tamaños, en pequeño, mediano, grande y muy grande o XL, en longitud pequeña, nos vendrá también en longitud estándar y también en longitud larga. Sobre todo esto es para graduar la inserción que queramos, hay gente que a lo mejor una inserción muy profunda le resulta un poco incómodo, así que también vamos a poder graduarlo, lo cual es bastante interesante. Y también por último nos vendrá su cable USB tipo C para cargarlo a cualquier fuente, lo podremos incluso adaptar a nuestro cargador del móvil y cargarlo de forma fácil y rápida en cualquier lugar. Aquí como veis tenemos la funda de carga de estos TW X9 más de cerca, en general me ha gustado bastante, sobre todo porque se nota bastante robusta, muy bien acabada, tiene un tacto así gomoso, la verdad es que es muy agradable y simplemente abriéndola podemos ver presentados los auriculares, van imantados a la funda como es habitual en este tipo de auriculares y en general la construcción es bastante robusta, los auriculares también a la par son bastante ligeros y sobre todo tendremos también un indicador LED como veis en lo que es la cápsula del auricular y también en la parte baja en cada uno de los auriculares tendremos un pequeño botón multifunción que nos va a permitir controlar todos los aspectos del auricular, el volumen, la reproducción, la azarera asistente, hacer un ciclo entre las diferentes cancelaciones que tengamos preestablecidas, en general son bastante fáciles de ubicar porque están en lo que es el final del palito, lo podemos ubicar fácilmente con la mano y nos van a dar un control muy bueno sobre el auricular, también otro de los aspectos que me ha gustado mucho de esta funda es que al cerrarlo nos viene muy bien indicado la batería que nos va a quedar en lo que es el panel de LEDs en la parte frontal, va a venir en cinco niveles y nos va a indicar la batería que nos queda, así que como veis es un conjunto bastante robusto, bien acabado y que nos permite viajar perfectamente con nuestros TWX9 y llevarlos a cualquier lugar. Ahora voy a proceder a ponerme los TWX9 en las orejas para que veáis como quedan. En general como estáis viendo la cápsula no es excesivamente grande como pasa con otros módulos True Wireless, se quedan bastante fijos a lo que es la oreja, son de los típicos que tienen un poquito de extensión en este palito, el extremo es donde se encuentra el micro por lo cual la recepción es bastante buena y como veis en general es un auricular muy cómodo, bastante pequeño, se encaja bien en la oreja y nos va a dar una gran comodidad durante muchas horas. En el interior de estos TWX9 vamos a contar con un driver dinámico de 5,8 milímetros y apoyado por códex bluetooth de alta resolución como son el aptX y el aptX Adaptive, también contaremos con SBC y AAC compatible con dispositivos Apple, así que en general vamos a tener un sonido muy detallado y muy potente para llevar a cualquier lugar. En cuanto a la duración de batería de estos TWX9 contaremos con hasta 6 horas de reproducción continua en los auriculares, extendibles hasta 18,5 horas si contamos la batería que alberga su estuche de carga y también contaremos con ciertas características especiales como pueden ser la resistencia al agua y PX4, tendremos también micrófono Qualcomm CVC de octava generación y también contaremos con una cancelación muy potente de ruido con diferentes perfiles para ajustarla a nuestras necesidades. En cuanto a la cancelación de estos auriculares True Wireless, también es uno de los aspectos que me ha sorprendido bastante. Tenemos una cancelación muy potente, pero también a la vez muy configurable a través de su aplicación de control que nos podemos instalar en el móvil. Yo he estado usando sobre todo la cancelación en el modo oficina, que sobre todo nos cancela la gama de los medios, que es un poquito donde se mueven las conversaciones de los compañeros y también la cancelación en el modo avión, que cancela mucho el tema de graves, pero también tenemos otros modos para usar en la ciudad, en el tren y en general todos afectan a una banda determinada del ruido, lo eliminan muy bien de lo que es la música y nos permiten tener un volumen de audición muy bueno y percibir todos los detalles que nos ofrece este auricular. En cuanto al sonido de estos TW X9, es un sonido que a mí personalmente me ha sorprendido bastante, sobre todo viniendo de unos auriculares True Wireless, vamos a tener un sonido que es muy definido, bastante equilibrado, pero que sí que tiene un poquito de realce en agudo y grave para hacerlo más dinámico, pero en general es bastante todoterreno con cualquier género musical y tenemos el apoyo de una muy buena escena que posiciona bien los instrumentos, así que en general nos da una escucha bastante definida, dinámica y muy placentera en todo momento. En cuanto a los agudos, como os comentaba, tenemos un poquito de realce respecto del medio, pero la verdad es que no se ha extendido demasiado al punto de llegar a similancias, está bastante controlado y nos da muy buena definición, sobre todo en platillos, violines, incluso voces femeninas, todo se nota la verdad es que muy vivo, muy definido y en general nos da una escucha para mí de notable. En cuanto a los medios, los vamos a tener un poquito más retrasados respecto del agudo y del grave, pero en general son los medios que son muy satisfactorios, bastante cálidos, están bastante presentes en todo momento e incluso con riff de guitarra, voces masculinas, se defiende muy bien, nos entrega bastante definición y nos da un audio muy cálido y muy agradable en todo momento. En cuanto al grave, es otra de las frecuencias que va a estar un poquito realzada respecto a los medios, como pasaba también en el agudo. Tenemos un grave potente que se desenvuelve muy bien en géneros como pueden ser la electrónica, el metal o incluso el hip hop, lo tenemos siempre bastante presente, con mucha contundencia y en general acompaña muy bien a todo el conjunto. Ahora vamos a ir viendo lo que es la aplicación de control de estos TWX9 para que veáis todas sus funcionalidades. En la esquina superior izquierda tendríamos un poquito lo que es la información del producto, como pueden ser las preguntas frecuentes, manual de usuario o incluso la versión en la que se encuentra. También tendremos la configuración de la aplicación para configurar las notificaciones y lo que es también bastante interesante para localizar el producto. Siempre que tengamos activada la ubicación vamos a poder encontrarlo por si lo perdemos o nos lo roban. La verdad es que viene bastante bien este tipo de funcionalidades. Y luego también en la parte central vamos a tener lo que es el indicador de batería del canal izquierdo y derecho. Podremos también cambiar el code bluetooth al aptx normal o al sbc por ejemplo. Y también tendremos lo que es muy importante el ecualizador para poder personalizar su sonido. Evidentemente contaremos con unos cuantos presets que nos marca ya audio técnica pero también lo podremos personalizar con los presets que nosotros queramos. Simplemente activaremos la ecualización y podremos ir viendo cómo se comporta el auricular yendo a cada una de las bandas que tiene. Podremos incluso también reiniciar la ecualización o grabarla. Tendremos diferentes perfiles por si queremos cambiar de ecualización también según la música que estemos escuchando. También tendremos el selector de cancelación de ruido que lo podemos desactivar, lo podemos dejar activado o incluso activar el sonido ambiental que activará los micrófonos para percibir mejor el sonido de lo que nos rodea. Por ejemplo si queremos estar atentos al típico aviso del aeropuerto nos amplificará ese sonido ambiente para que lo digamos mejor y dentro de los propios perfiles de cancelación de ruido tendremos varios que vienen también muy bien explicados como veis con una pequeñita descripción. En general tendremos el optimizado que digamos mide el ruido ambiente y digamos que actúa sobre la ecualización el mismo cancelando más o menos depende del ruido que perciba. Tendremos también el modo para el avión que cancela mucho el grave, el modo para el tren que también cancela el grave pero también cancela otros efectos como puede ser el viento, tendremos para usar en la calle, el de la oficina que también yo he usado mucho que cancela sobre todos los medios para atenuar las conversaciones de los demás y también un modo en casa así que como veis es bastante configurable se adapta muy bien a las necesidades que tengáis en cualquier momento y simplemente volviendo hacia atrás tendremos también la configuración del volumen que la verdad es que es muy útil sobre todo porque nos permite también configurar los pasos es decir podemos hacerlo más o menos preciso cada aumento de volumen o disminución cosa que no suelen incluir casi ningún modelo que yo recuerde y también tendremos por último la ventana de reproducción con evidentemente donde se ha sincronizado que es mi móvil y también también el número el nombre de la canción y el artista tenemos también los controles de volumen y de reproducción así que como veis es una aplicación que es muy interesante bastante configurable y sobre todo las funciones de cancelación de ruido y del ecualizador para mí marcan la diferencia y nos dan una muy buena experiencia de usuario allá donde los llevemos como conclusión recomendaros a todos estos tuve doble x9 para mí son uno de los mejores auriculares true wireless con cancelación de mercado sobre todo porque tienen un sonido muy todoterreno se defiende bien con cualquier género pero también nos dan una cancelación de un ruido excelente son muy configurables a través de su app y en general nos van a dar mucha comodidad para escuchar nuestra música durante horas y horas pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos a través de teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo